Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro presidente Winston Vallenilla, que se acerque aquí para firmar definitivamente el acuerdo que dará vida. Hace su entrada, nuestro presidente Winston Vallenilla, bienvenido. ¿Cómo está Roberto? Paso por acá, saludo. Miguel, un muchacito por aquí. Bueno, qué alegría, qué emoción, estamos muy felices de tener a nuestros hermanos de la República del Ecuador. Desde acá le mandamos un abrazo caluroso y revolucionario al presidente Rafael Correa. Un aplauso que se escuche desde aquí, desde la patria de Bolívar, de Chávez y de nuestro presidente obrero, el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo está todo, Carlos? ¿Cómo te has sentido acá en Venezuela? Muy bien, muy contento. En tan corto tiempo, pero tanta calidez y realmente interactuando con ustedes aquí en el canal, muy contento. Y esperando ya la intervención, el cierre definitivo ya de nuestro contrato, nuestro acuerdo, para que comiencen a fluir las cosas. Y bueno, la visita de tanto los talentos venezolanos al Ecuador como los talentos ecuatorianos acá a Venezuela. Gracias, Carlos. Estamos, bueno, súper contentos. Como ustedes saben, tuvimos un intercambio hace algunos meses, donde estuvo por allá nuestro amigo René Rufenach. Estuvo allá en TC Televisión. Estuvo Cintia Copiano acá. Y también Santiago Naranjo, a quienes mando mi beso, mi cariño, mis besos, mis abrazos. Y por supuesto, a toda la familia del Ecuador que nos está viendo a través de tu canal. Bueno, este convenio, esta alianza estratégica, es la primera que firmamos en TVS. Además, con la anuencia y la bendición del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Con quien acabo hace algunos minutos de sostener una conversación telefónica. Y pues, como lo he dicho, bendijo este acuerdo que estamos firmando el día de hoy. Y le mandó su abrazo, su cariño y el respeto a TC Televisión. Y por supuesto, a toda la familia del Ecuador. Bueno, también en el Ecuador, cuando nos visitaron por primera ocasión, tanto Miguel como Roberto, tuvieron la oportunidad de conversar con el presidente de la República. Ahí en el Palacio Presidencial. Y bueno, ustedes tienen los recuerdos de esa linda experiencia. Estamos, como te digo, también muy entusiasmados por esta alianza estratégica que cerramos hoy con Televisora Venezolana Social, a fin de que cumplamos los objetivos que nos hemos planteado, como son el desarrollo de nuestros talentos, el desarrollo de la producción nacional y la internalización de nuestra producción. Bueno, definitivamente, cuando las cosas se hacen con el corazón, con cariño, con empeño, definitivamente se logra el éxito, se logra el triunfo. Estamos, bueno, contentos, ya vamos a proceder a la firma. Cabe destacar y anunciarle a toda Venezuela que debido al gran éxito que ha tenido en nuestro canal, te ves la producción nacional independiente de nuestro querido hermano y amigo, Henry Galoé, guerreras y centauros, se va al Ecuador, a TC Televisión. Aquí está con nosotros Henry Galoé, productor, actor y bueno, cabe usted decir todas las cosas. Henry, por favor, tus palabras para el presidente de TC Televisión, Carlos Coelho. Bueno, Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Para nosotros, para Venezuela, para TV, para Quimera Visión, para la producción de Guerreras y Centauros, es un honor contar con tu presencia en Venezuela. Y bueno, no me queda más nada que saludar y celebrar esta alianza estratégica que se está celebrando entre Venezuela y Ecuador. Para mí de verdad es un honor, un placer que llegara a este convenio, este compromiso y que Guerreras y Centauros trascienda todo lo que es la visión que tiene Venezuela de lo que es su producción independiente y que vaya a otros países de Latinoamérica, empezando por Ecuador. Un honor. Para nosotros será un honor proyectar en nuestra pantalla una novela con contenido social. Una novela que tiene de todo, como hablábamos ahora, que tiene romance, que tiene basados en hechos históricos y obviamente también el aporte de tu conocimiento, en la parte situacional de lo que es una novela, todo lo que ella contiene. Da tu gran experiencia como autor y productor. Sí, bueno, yo estoy muy feliz, muy contento, ¿verdad? El recibimiento que ha tenido la telenovela, las redes sociales, los comentarios, la gente que me para en la calle, a ustedes también les ha pasado lo mismo. Yo estoy feliz, estoy contento y más contento todavía con este compromiso. Ahora tenemos un compromiso con el público de Ecuador. Así es. Esperamos que de verdad la aceptación que hemos tenido en Venezuela la tengan en Ecuador y que disfruten nuestra telenovela y que hagamos más cosas. Cabe destacar, Carlos, que esta producción nacional independiente Guerreras y Centauros nació de la mano del comandante eterno, del comandante Chávez, que está siempre en nuestros corazones. Un sueño que se hizo realidad y que lo pudimos transmitir por acá, por la pantalla de TV, el canal que sonríe contigo. Y además una telenovela que ha ganado innumerables reconocimientos a nivel nacional y estamos seguros que ahora que se presenta en el Ecuador van a ser también reconocimientos a nivel internacional. Así lo esperamos, que el público la reciba y le dé la acogida que se merece de tremenda producción. Y bueno, los hijos de Don Juan, producción, un seriado de comedia que se transmite en TC Televisión, que pronto estará aquí en las pantallas de TV. Y además, este seriado de humor va a contar con la participación de dos estrellas venezolanas que van a estar pronto en el Ecuador. Una se va esta semana, una actriz bellísima, protagonista joven, extraordinario ser humano y que hoy nos acompaña aquí para nosotros. Es un placer tener en TV a Cheryl Rubio. ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Gracias! Cheryl, tus palabras para Carlos, para toda la familia del Ecuador, para Venezuela. ¿Cómo te sientes de irte a este país hermano? ¡Feliz! A trabajar, por supuesto, en este seriado de humor que ya ha sido asignado por el éxito en la pantalla de TC Televisión. Bueno, estoy súper contenta. Yo siempre había querido trabajar afuera, yo siempre había querido representar a mi país afuera y se me está dando la oportunidad, gracias a TC Televisión y a ustedes por haberme tomado en cuenta, por haber pensado en mí para, bueno, nada, para estar afuera y ser una venezolana representando a mi país. Gracias. Muy bien, te esperamos, te esperamos en Ecuador. Gracias. Estamos muy contentos de tu presentación, conocemos de tu experiencia internacional que va a aportar en mucho a nuestros talentos en el intercambio de conocimientos, en el intercambio sea ya cuando estemos en la producción. Y obviamente le va a dar también un carácter internacional que ambos países necesitamos para que nuestra novela, nuestro seriado, perdón, se vea en más partes de Latinoamérica. Sí, gracias, en serio, gracias. Bueno, bienvenida, Cheryl Rubio, a TVS. Bienvenida a esta familia. Bueno, cabe destacarle que la semana que viene vamos a estarle diciendo a toda Venezuela cuál es la estrella, bueno, también es joven, ¿no? ¿Por qué tú no? Ese no lo vamos a decir todavía. Debería darle la sorpresa en el intercambio que queremos hacer con la gente. Yo te voy a decir algo, Mesut, tú como que eres psíquico. Por supuesto, en estos días va a estar en TC Televisión visitando por allá nuestro compañero César Becerra, animador de TVS en la mañana. Y la señorita Fabiana Ochoa, la chica del 8A, como la llaman acá en nuestro país. Así como el intercambio que se dio con Cintia, con Santiago, pues ahora ellos vengan para acá, vengan al centro del escenario. Se vienen trasladando Fabiana. ¿Usted ha escuchado cantar a Fabiana? No, no, no tengo. Mira, Fabiana, César Becerra. Saluden a Carlos Coelho, presidente de TC Televisión. A Sherry, le dan la bienvenida. Saludando, por allá van a estar en Ecuador. ¡Familia!